Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Felicividad, Hábitos de Éxito, el canal donde vas a aprender hábitos que seguro que te van a cambiar la vida. Hoy, desde Badajoz, una ciudad donde tengo grandes amigos, donde he venido a dar una charla sobre motivación y hoy os quiero hablar, en programas anteriores hemos hablado del libro de Daniel Pink, La Verdad sobre lo que nos motiva, lo tengo aquí abajo, La Sorprendente Verdad sobre qué nos motiva. En el libro, vamos a hablar hoy del efecto Tom Sawyer, en el libro cita las increíbles aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain y en el capítulo 2 de ese libro, el autor, Mark Twain, describe cómo Tom Sawyer, el libro es las historias de Tom Sawyer, cómo Tom Sawyer es castigado por su tía porque él ha hecho novillos, ha faltado a clase el viernes y ella le dice, cuando uno falta a clase el viernes, el sábado tiene que pintar la verja y como castigo le dice Tom, mañana vas a pintar la verja, le da la pintura, le da la brocha y se pone, le dice, a pintar. Y viene un amigo suyo con una manzana comiéndosela y le dice, Tom empieza a trabajar, trabajar entre comillas, ahora veréis. Y entonces el amigo se acerca y le dice, oye Tom, vamos a ir al río a bañarnos, pero tú no puedes venir porque tú estás trabajando. Y Tom se gira y le dice, yo no estoy, ¿qué trabajo? Esto no es un trabajo, esto es lo más divertido del mundo. O sea, pintar la verja es algo que te llena de satisfacción, que te completa tu vida, que es maravilloso. Y el otro niño le dice, pero ¿cómo va a ser maravilloso pintar? Y dice, sí, sí, es maravilloso. Y el amigo le dice, ¿me dejas? Y Tom le dice, no, no, esto, o sea, ¿crees que te voy a dejar así porque sí que tú pintes la verja? Y el amigo le dice, oye, venga pues, te doy esta manzana, ¿no? Y Tom acepta, creo que es así más o menos, ¿no? Tom acepta, acepta la manzana y le da a su amigo para que empiece a pintar. Y en eso que van llegando más amigos, ¿vale? Llegan más amigos y lo mismo, a los amigos les dice, oye, ¿qué estáis haciendo? Estamos pintando la verja. Y yo también quiero pintar, ¿no? Y Tom Sawyer, pues no, 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 ¿cómo vas a...? No, no, no. Si me das algo, a lo mejor. Con lo cual los amigos le dan objetos que tienen, etcétera. Y al final acaba Tom Sawyer, hay un barrilillo allí, o bueno, es la película, por lo menos sale así, con un montón de objetos que sus amigos le han dado y acaba la verja siendo pintada por... Ahí la fotograma, la película es como de los años 40, se ve en el fotograma donde está Tom Sawyer, ¿vale? Y la verja a su izquierda, ¿no? En el plano de la película se ve a Tom Sawyer y como 7-8 niños pintando la verja. O sea, llega su tía al cabo del rato pensando en que Tom Sawyer simplemente lo que ha hecho es básicamente pintar un poquito, un trocito, ¿no? Y ve que, ¿no? Se queda sorprendida porque lo que ha hecho es pintar toda la verja de blanco, pero con varias capas, ¿ok? Entonces, esto se llama el efecto Tom Sawyer. Hemos convertido algo que era un trabajo en algo que es una diversión. Si fuéramos capaces de conseguir esto en cada faceta de nuestra vida, sería fantástico, ¿no? Es decir, podemos... En esta serie de capítulos, en este programa hablamos de motivación. Podemos convertir algo que es un trabajo en una diversión. Y encima, Tom Sawyer acaba con un montón de objetos que sus amigos le han regalado, ¿no? Entonces, cuando hablemos de motivación, cuando hacéis una charla sobre motivación, cuando penséis en motivación, pensad también en este importante efecto Tom Sawyer, ¿no? En que motivar realmente... El libro de Daniel Pink habla de la motivación intrínseca y extrínseca. La intrínseca es el dinero y la intrínseca es lo que tú generas en tu interior, la forma en que tú creas que ese trabajo deja de ser un trabajo y es algo en lo cual te diviertes. Los médicos tenemos que... No podemos convertir meramente en un trabajo rutinario lo que estamos haciendo porque estamos con pacientes. Primero, que es una tarea vocacional, es servir a los demás y disfrutar de poder, en mi caso particular, tratar a mujeres y hombres que padecen disfunción reproductiva, que padecen infertilidad. Entonces, por supuesto que tenemos que vivirlo de forma lúdica, entre comillas, no jugando, pero haciéndolo divertido, divertirnos ese proceso, disfrutar de ese proceso. Entonces, el efecto Tom Sawyer, recordadlo. Es decir, convertir algo que es un trabajo y poder darle la vuelta y convertirlo en un trabajo. Y algo que tú a priori podías pensar que era simplemente aburridísimo puede ser hasta divertido. Nada más. Esto es lo que os quería contar hoy sobre el efecto Tom Sawyer. Y daros las gracias por estar ahí. Bienvenidos a Felictividad, Hábitos de Éxito, el canal donde vais a aprender hábitos que seguro que os van a cambiar la vida. Y suscribiros al canal. Y seguidnos también nuestro podcast que seguro que os gusta. El podcast se llama Productividad y Medicina. Lo hacemos Javier y yo. Un placer. Y os saludo desde Badajoz. Está amaneciendo y allí tenéis la luna. A ver si se puede ver. Vamos a ver. Esperad que os lo comparta. A lo lejos veis que hay una preciosa luna llena. Nada más. Voy a ver que me veáis para que me despida. Me pongo aquí. Y un saludo y hasta el próximo programa. Chao, chao. Chao, chao.